Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a 8 Magazine Soria Verano. La verdad que la tarde de hoy viene cargadita de cosas que ya os lo avisé ayer y es que yo creo que nos vamos a defraudar porque la verdad que nos lo vamos a pasar genial. Yo ya esto lo estoy viendo, así que nada, vamos a ver qué nos espera para esta tarde de jueves. Mira, esto que tengo en la mano es un planisferio luminescente. Se utiliza para conocer y para ver en cada momento del año y en cada estación en qué punto se encuentran las constelaciones para poder salir a observar el cielo durante los diferentes meses del año. Hoy os vamos a contar cómo funciona porque nos venimos hasta el Observatorio de Borovia para aprender no solamente a observar las constelaciones, sino para contaros todas las actividades que tienen programadas para este verano. Hoy, 8 de julio, a un minipasito del fin de semana, tenemos una tarde muy completa y muy variada para haceros pasar este jueves de la mejor forma posible. Jugaremos al baloncesto porque desde el pasado domingo hasta este viernes, jóvenes baloncestistas están participando en el quinto campus de baloncesto y aventura aquí en Soria. Junto a Nacho Zofra aprenden los mejores trucos para convertirse en profesionales de la canasta. También nos visitará Pedro García de Soria Aventura. Nos contarán las mejores actividades que ofrecen y que se pueden realizar en diferentes puntos de la provincia, desde las más tranquilas hasta las de mayor adrenalina. Diversión para todos los gustos que van desde vías ferratas para quienes quieren escalar, pasando por parques de cuerdas para andar por las alturas, hasta tiro con arco para los que quieren dar en la diana. Nos trae todo esto y mucho más para que no paremos durante todo este verano. Y si esto te parece poco, nos iremos a las calles de Soria, más concretamente a la Plaza de las Mujeres, donde ayer se celebró uno de los conciertos a piano por las calles. Veremos la magia de este tipo de conciertos que se están realizando en diferentes puntos de la ciudad. Todo esto y mucho más os espera en esta tarde de jueves 8 de julio en 8 Magazine Soria Verano. Ya os lo he avisado que esta tarde venía cargadita de contenido, así que, bueno, ya lo habéis visto, nos vamos a ir de vías ferratas por allí, bueno, por todos los puntos de la provincia, porque aquí Soria Aventura nos va a explicar vías ferratas, espilología, habéis visto también piraguas, de todo, de todo un poquito. También nos vamos a ir a las calles de Soria para esos conciertos que se están realizando durante estos días, gracias al ayuntamiento y muchísimas cosas más. Y ya os aviso de que vamos a estar en directo en el Campus Duques de Soria, porque allí se está celebrando una feria de artesanía por el primer Congreso Internacional de Educación y Género, que se ha empezado ayer y tiene hasta el viernes, creo, hasta el 9. Así que nada, estaremos allí para contaros cómo está transcurriendo esa feria de artesanía y allí estará Clara Ramos. Nosotros nos vamos unos minutitos a publicidad y enseguida volvemos con todo esto, que ya os digo que hay mucho y os va a encantar. Estamos de vuelta y lo hacemos hablando de ese quinto campus de baloncesto que se está celebrando estos días del 4 al 9, tanto en los Escolapios como en el Polideportivo San Andrés. Nosotros nos hemos acercado allí para conocer a estos casi 50 niños que se han inscrito para pasar unos días maravillosos junto a Nacho Azofra. Un ejército de camisetas amarillas llenan del 4 al 9 de julio las canchas del Polideportivo San Andrés y del Colegio Los Escolapios en la quinta edición del campus de baloncesto y aventura organizada por el Club Soria Baloncesto y Muévete, con Nacho Azofra como principal entrenador. Por ahora ya es el tercer día, todos disfrutando, no ha habido ningún percance mayor y pues como todos los años, yo creo que los chavales lo pasan muy bien tanto con el baloncesto como con las otras actividades. Es un campamento que no se dedica solo al baloncesto. Hacemos muchas actividades de naturaleza, como no puede ser de otra forma aquí en Soria, en el río, en la zona de Sotoplaya, en el pantano del embase de la cuerda del pozo y luego hacemos senderismo también, o sea, bueno, combinamos para que los chavales pues no sea solo baloncesto y además no debe ser solo baloncesto. Piraguismo, paddlesurf, senderismo, patinaje, gincanas, son algunas de las actividades que tienen preparadas para los más pequeños en este campus de mucho más que baloncesto. Venimos ahora de hacer un skate room, mañana creo que tenemos tirolina, hemos estado también en el río, bañándonos y eso. Tras un año de parón vuelven las actividades deportivas en Soria y lo hacen con gran aceptación por parte de los más pequeños y no tan pequeños. Es de las ediciones que más chicos han apuntado, se notaban las ganas, se notaban las ganas también de los padres, se han notado mucho con ganas de apuntarles a algo que en este caso el chico elige, ¿no? Si puede hacer, porque aquí en Soria también hay voleibol, hay balonmano, en este caso han elegido baloncesto y tenían muchas ganas. Enseguida se acabaron las plazas y se ha notado, pues, sobre todo por... Siempre en general acabamos las plazas, pero este año en un mes teníamos a todos los chicos apuntados. ¿Y cuántos hay apuntados ahora mismo entre los que viven en Soria, ¿no? Y también los que vienen de fuera y se quedan aquí estos días a dormir. Tenemos 46 chicos y chicas. Y de los 46, 30 son de fuera, están en la residencia, y 15 son de Soria, y 16 son de Soria. Estos 46 jóvenes aprenden algo mucho más importante que sumar canastas. Aprenden a convivir con personas de todas las partes de España. Aprendiendo baloncesto y sobre todo para pasar el verano con los chavales. ¿Ya habías venido más años? ¿Es el primer año que te apuntas a este campo? No, estuve también hace dos años, también con otros de Toledo. Y el año pasado, lo que pasa es que con el COVID no se pudo. Pero ya este año, pues, un poco las cosas como van, pero al menos sí podemos estar. ¿Has venido entonces con tus amigos de Toledo? ¿No has venido solo, no? Aunque vengas aquí a Soria. Claro, sí, sí. Hemos venido además bastante de Toledo. De por ahí que además somos todos del mismo equipo. Esta fórmula de baloncesto y aventura parece tener buen resultado. Porque son muchos los jóvenes que repiten año tras año esta experiencia. ¿Y bueno, recomendarías el campus para toda aquella gente que haya practicado baloncesto y que no haya practicado baloncesto también? Porque puedes venir sin experiencia, ¿verdad? Claro, claro. O sea, si sabes vas a perfeccionar tu técnica un montón y si no sabes aún así tú te vienes con amigos y se pueden hacer un montón de otras cosas. Un reencuentro con el deporte y con los campamentos repleto de diversión y de jóvenes promesas del baloncesto. Oye, qué maravilla de campamento y es que no solo se dedican al baloncesto sino que hacen muchas más actividades. Ya nos lo contaban ahí en ese reportaje tan maravilloso y esperemos que lo pasen genial el resto de los días que les quedan. La verdad que sí, que si es la quinta edición que se realiza este campus es porque está teniendo un éxito maravilloso. Por eso ya vemos que todos los jóvenes lo estaban pasando genial. Nosotros nos vamos ahora a las calles de Soria porque ya se lo adelantábamos que aquí había muestras musicales y ayer las calles de Soria se llenaron de música gracias a un joven pianista de 13 años que se llama Guillermo Hernández. Y bueno, aquí os contamos cómo fue ese concierto y si a la gente le gustó. Esta semana Soria se llenaba de música gracias a los 12 conciertos que están teniendo lugar en alguno de los barrios de la capital. El organizador Andrei Yarosinski hoy no ha podido tocar pero ha venido su alumno el jovencísimo Guillermo Hernández que con tan solo 13 años está tocando aquí en la Plaza de las Mujeres. Esta novedosa apuesta musical veraniega del Ayuntamiento de Soria ha tenido una gran aceptación entre los vecinos de la capital. Estuvimos el otro día viendo uno y nos pareció interesante y estamos repitiendo hoy también. Fuimos ayer a las ruinas de San Nicolás y nos pareció que tenía mucha calidad el concierto y hemos venido a la de hoy a ver si también nos deja con la misma satisfacción. Lo hemos visto en la prensa, nos interesa bastante esta clase de conciertos y ya hemos ido a los de ayer y antes de ayer. Y hoy pues venimos aquí, es de una forma muy cómoda, gratuita. Estos conciertos de piano en los barrios de Soria mezclan cultura y turismo para todos aquellos amantes de la música clásica pero también para todos aquellos que quieran acercarse y darle una oportunidad al piano y a jóvenes talentos. Bueno, nos encontramos aquí en la plaza de San Esteban y hoy en uno de estos conciertos que ha organizado André Yarosinski hoy va a tocar Guillermo, Guillermo Hernández que está aquí con nosotros. Encantada Guillermo, ¿qué tal? Igualmente, muy bien. Bueno, cuéntanos un poco, ¿qué vas a tocar hoy aquí? Si te refieres al programa, la sonata número 26 de Beethoven, el Scherz número 2 de Chopin, un par de estudios de Chopin y si cae bis, pues un bis. Bueno, Guillermo, cuéntame un poco, ¿cómo empezaste a tocar al piano? ¿Qué has estudiado? ¿Dónde has estudiado? Un poco tu historia con el mundo de la música. Bien, mis inicios se remontan hace cinco años y medio, cuando estaba a punto de cumplir ocho años y por recomendación de mi tutor de la escuela primaria comencé a cursar clases de piano cerca de mi casa y bueno, una cosa llevo a la otra y aquí estoy. ¿Y qué es lo que más te gusta de tocar del piano, de la música? Interpretar, interpretar frente a un público. ¿Has tocado en muchos conciertos o este va a ser uno de los primeros o ya has tocado más veces? He tocado decenas y decenas de veces. Yo, pese a mi corta edad, ya soy un pianista bastante experimentado. ¿Y a dónde te gustaría llegar? ¿Cuál podrías decir que es tu sueño en este mundo? Vivir de la música y alcanzar una buena posición en el circuito, digamos, de los mejores pianistas a nivel mundial. ¿Quién podrías decir que es uno de tus referentes? Nicolai Lugansky, Juan Pérez Oristán, Vladimir Horowitz, Marta Argerich, Daniel Barenboim, entre muchos otros. ¿Y te planteas a lo mejor irte fuera de España, en alguna escuela o en algún...? Sí, claro, fuera de España hay muy buenos sitios, pero de momento me voy a quedar aquí. Bueno, y cuéntame un poco en el colegio, ¿cómo compaginas estos dos aspectos, estos dos mundos? Bueno, pues yo el tiempo libre, como probablemente entienda la audiencia, pues apenas tengo prácticamente nada, en verano un poco. Pero bueno, es uno de los sacrificios que hay que hacer. Vale, Guillermo, pues muchísimas gracias. Nos vamos a quedar aquí a ver el concierto de Guillermo. Y nada, estos días continúan los conciertos hasta mañana, así que nada, aquí nos quedamos. ¡Gracias! Qué maravilla estos conciertos que se están realizando por diferentes puntos de los barrios de Soria. La verdad que la música siempre trae alegría y, bueno, mirad qué destreza tiene este chico tocando el piano y con solo 13 años está. Yo no me quiero imaginar cuando, bueno, se haga mayor, qué tocará, porque es que si ya lo hace tan bien, pues imaginaros cuando tenga 13 años más, pues va a ser esto una locura. Igual estamos ante un futuro Mozart o Beethoven. Bueno, seguimos y os había avisado de que íbamos a estar en la Feria de Artesanía del primer Congreso Internacional de Género y Educación que se está celebrando en el Campus Duques de Soria de la Universidad de Valladolid. Y allí tenemos a Clara Ramos, que, bueno, nos va a contar un poquito, pues, cómo está la situación, o sea, qué hay ahora mismo en ese campus, en el parking de las puertas del Campus de los Duques de Soria. Cuéntanos, Clara, qué hay ahora mismo por allí. Bueno, Ana, buenas tardes. Gracias, gracias. Perfecto, Clara, pues luego volvemos a conectar contigo para que nos hables de todos esos puestos y cómo está transcurriendo esta jornada que se están realizando ahí en el Campus Duques de Soria. Y, nada, nos vamos unos minutitos a publicidad y enseguida volvemos y conectaremos de nuevo con Clara para que nos cuente, pues, nada, cómo está siendo esta Feria de Artesanía y también, pues, los congresos que se están realizando. Allí estará junto Laura Álvaro. Ya estamos aquí de nuevo, espero que no se os hayan hecho muy largos estos minutitos de publicidad. Y nos vamos al Campus Duques de Soria porque allí, bueno, ya habéis visto que se encuentra Clara Ramos con Laura Álvaro, que iba a llamarla Álvarez, no, Laura Álvaro, que es una de las organizadoras de este primer Congreso Internacional de Educación y Género. Bueno, Clara, cuéntanos qué se cuece por allí. Bueno, pues, ya estoy aquí dentro de las carpas de esta Feria de Artesanas y estoy acompañada de Laura Álvaro, una de las organizadoras, como bien has dicho. Y yo lo primero que quería preguntarle a Laura es cómo se está desarrollando este Congreso. Pues, la verdad es que estamos muy satisfechas con el resultado. Está superando expectativas, desde luego. Las ponencias están siendo de un gran nivel y la asistencia a los talleres está siendo bastante masiva. De hecho, estamos teniendo que ampliarlo, ampliar capacidades, porque está teniendo más acogida de lo que incluso nos esperábamos. Esta mañana habéis tenido conferencias, esta tarde tenéis talleres, mañana por la mañana también. Cuéntame un poquito, bueno, tú haces uno de esos talleres, un poquito en qué consisten, qué se puede aprender. Bueno, pues, relacionado con los dos ejes temáticos de este Congreso, Educación y Género, los talleres lo que hacen es enfocarlo desde la perspectiva más práctica. Entonces, estamos teniendo, la verdad, que una gran diversidad de talleres. Por ejemplo, ahora mismo se está realizando uno, que está impartiendo Heila Gar, relacionado con los patios coeducativos. La temática es los patios coeducativos. Pero tenemos esta temática, vamos a hablar de cuentos coeducativos, vamos a hablar de educación sexual en primaria y en secundaria. Ayer tuvimos un taller sobre maternidades feministas. La verdad es que la temática es bastante amplia y bastante variada para intentar que se enfoque desde todas las perspectivas educativas y socializadoras posibles. He visto también que, bueno, había un tour turístico, ¿no?, de Soria. Yo quería preguntarte si ha tenido aceptación. Ayer fue el primer día, ¿verdad?, que se hizo. Bueno, cuéntanos. Pues lo que nos han comentado los guías turísticos es que ha ido muy bien. Está avanzado para ayer y para hoy. Las rutas son diferentes, similares, pero con unos toques un poco diferentes para que aquellas personas que estuvieran interesadas pudieran asistir a ambos. Y la verdad es que también ha tenido muy buena aceptación. Estamos recibiendo personas de toda España en este taller y, por lo tanto, creíamos que era como el broche perfecto para que no solamente conocieran o se enriquecieran académicamente, sino que también conocieran nuestra ciudad y, bueno, y también, pues, un poco esta relación simbiótica con la parte más turística. Y además de ese tour turístico, ofrecéis otros servicios, como por ejemplo el servicio de guardería, ¿no?, que he visto. ¿Este ha tenido también bastante acogida y bastante aceptación? Pues la verdad es que desde que nos planteamos la organización del Congreso fue una de las cosas que tuvimos clara, porque no podía ser que en un Congreso como el nuestro no existiera recursos de conciliación. La verdad es que la asistencia está siendo puntual, no está habiendo niños igual que estén durante todos los días, pero sí que pues eso está siendo un recurso muy, muy útil que para aquellas mamas o papás que igual no hubieran venido de otra manera, pues puedan así tener atendidas a sus peques. Bueno, y ya la última de las actividades complementarias, ¿no?, a estos talleres y a estas conferencias es esta feria de artesanas, donde nos encontramos ahora mismo, que bueno, ¿qué podemos encontrar en ella? Ahora vamos a ir un poquito puesto por puesto, pero así en general, ¿qué objetivo tiene esta feria? Bueno, pues esta feria surge de un convenio con la Asociación FEPAIN y lo que queríamos era un poco también dar un espacio a las mujeres artesanas sorianas, que tuvieran aquí su sitio para exponer y para que tuvieran también su protagonismo. Creemos que es una oportunidad al Congreso en el que iban a asistir bastantes personas distintas y, como digo, de muy diversos destinos. Y entonces que esto sea el escaparate ideal para que estas artesanas sorianas puedan dar a conocer sus productos. Esta feria va a estar abierta durante estos tres días, ¿no?, que dura este Congreso. ¿Y qué horario? Para todos aquellos que estén interesados en echarle un vistazo. Pues esta tarde estará hasta las 8 y mañana también de 4 a 8. Muy bien, pues bueno, vamos a ver, a preguntar por aquí, a ver que nos cuenten, pues, qué nos han traído, ¿no?, en esta feria. Por ejemplo, ¿tú eres...? Yo me llamo Marta Arribas y vivo en Molinos de Razón, en la zona del Valle del Razón. ¿Y qué nos has traído aquí a esta feria de artesanas? Pues mira, he traído una pequeña muestra de todos los productos que hago, porque, bueno, soy ceramista profesional, con lo cual manejo un abanico de posibilidades muy amplio. Pero, bueno, son realmente de las últimas piezas que he hecho. Y, bueno, están todas realizadas en barro refractario, de alta temperatura, con esmaltes y engobes, que son las decoraciones, que los hago yo también. Y, bueno, pues con diferentes montajes, diferentes ideas, bueno, casi todas, además, son utilitarias, porque, bueno, entiendo que la artesanía tiene un precio un poquito alto, porque, claro, nos lleva mucho tiempo, etcétera, etcétera, pero, bueno, pues si además le sacas el rendimiento de utilitario, pues mejor todavía, claro. Bueno, pues estamos viendo por aquí que hay ceniceros, hay llaveros, colgadores, ahora también para las mascarillas, que nos vienen súper bien, además de las llaves, ¿no? Bueno, y por aquí, un poquito más a la derecha, tenemos a... ...de Nogal de Arenillas. Y, bueno, ¿qué es lo que nos has traído a esta feria de artesanas? Pues nosotros, que nos dedicamos a la carpintería, acorde con el contexto del Congreso, hemos traído una pequeña parte de representación de la línea que tenemos de desarrollo personal y artesanía, que son elementos educativos, inspirados en pedagogías libres, y también hemos querido traer un poco de reflejo, pues ya que es internacional, de productos de la zona, como el Torreno, que es un juego que tenemos de equilibrio, o este puzzle que representa el Castillo Berlanga de Duero, con el caimán que hay en su interior disecado. Y, bueno, esa era la idea, un poco contribuir, pero visibilizar también riquezas que tenemos por la zona. Muy bien, pues la verdad es que la idea de los torreznos me ha encantado. Y, no sé, Ana, ¿qué opinas? Me parece súper original, ¿eh? Pues sí, la verdad que estas ferias de artesanía siempre sorprenden, porque al ser artesano es único, y cada uno, aunque haya uno muy parecido, pues al final, al ser artesano siempre marca la diferencia entre unos y otros. Muchísimas gracias, Clara. Yo te dejo por ahí que sigas curioseando la feria de artesanía, pero luego te espero por aquí por plato, porque, bueno, tenemos aquí que hablar de algún temilla un poquito menos alegre que el que estamos tratando ahora mismo. Muchísimas gracias, y nosotros continuamos, y lo hacemos hablando de las estrellas, porque a quién no le gusta, en una noche de verano, que esté despejado, que haga buen tiempo, salir a la terraza o en algún paraje que no haya contaminación lumínica y observar las estrellas. Nosotros nos vamos a ir hasta Borovia, hasta el observatorio, porque este es el primer observatorio destinado a la enseñanza que se instaló en nuestro país. Pues vamos a ver qué es lo que nos ofrece. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues es que ya lo veis que es verano, que estamos de vacaciones, y que lo que queremos en 8 Magazine Soria es ofreceros un montón de planes de los que vais a poder disfrutar de estos meses sin necesidad de salir de Soria. Por eso hoy nos hemos venido hasta Borovia. De hecho, estamos en el Observatorio Astronómico de Borovia. Quedaros con nosotros, porque hoy en 8 Magazine Soria os enseñamos todo lo que esconde este Observatorio de Borovia. ¡Vamos! Bueno, y por estas escaleras, que ahí me recuerdan un poco como a un faro, ¿no? Aquí donde estamos, llegamos hasta esta cúpula, que sin duda es una de las zonas más impresionantes de este observatorio. ¿Cómo se plantea este verano, en el que por fin vais a poder realizar algunas de las actividades más clásicas que vosotros desarrolláis habitualmente aquí, en un verano en el que por fin han vuelto a abrir un poquito esas posibilidades? Hombre, pues con mucho optimismo lo esperamos, porque después de este año que se ha pasado momentos tan duros, con la pandemia y demás, pues ahora lo esperamos, la verdad es que con mucho optimismo. Vamos a seguir haciendo sesiones de guías de observación todos los días del verano. Bueno, son sesiones que duran aproximadamente dos horas, comienzan a partir de las 10 de la noche. Y bueno, pues invitamos a todo el mundo que quiera ver las maravillas del universo a acercarse a Borovia. ¿Cuáles son las fechas clave este verano en acontecimientos astronómicos que no nos podemos perder? ¿Que tenemos que estar mirando al cielo o aprovechar para acercarnos hasta aquí y verlo de una forma más espectacular? Bueno, pues uno de los acontecimientos del verano, que ya es tradicional, es la famosa lluvia de estrellas de las Perseidas. Y como todos los años, pues haremos la marcha nocturna con motivo de esa lluvia de estrellas, donde vamos a poder conocer las estrellas, las constelaciones, la mitología asociada a ella. Vamos a poder ver cómo surcan en el cielo todas estas estrellas fugaces, que son restos de un cometa. Y vamos a poder hacer observación también con los telescopios móviles. Ese día es una actividad preciosa para todo el mundo que quiera acercarse. Pero tenemos otras importantes, ¿no? Vamos a hacer el día 24 de julio, bueno, rememorando un poco el aniversario de la muerte de Becker, que fue ya hace año y medio, pero nosotros continuamos un poco con la actividad. Hacemos una actividad llamada Rayo de Luna, donde vamos a combinar poesía de Becker con la observación de la Luna, el día 24 de julio. ¿Qué político? Sí, sí, bueno, la verdad es que la pusimos en práctica. El año pasado tuvo tanto éxito, se quedó tanta gente fuera, que decidimos que este año había que volver a hacerla. Al margen de ello, tenemos otras actividades también especiales este verano. Una de ellas, que hay que señalar sobre todo, es una dedicada a la vida extraterrestre. Es decir, vamos a hacer unas sesiones especiales que esperamos estrenar el día 2 de julio, el Día Internacional de los OVNIs, pero que vamos a intentar desarrollar sobre todo la última semana de julio y probablemente también en agosto, pues precisamente esa sesión especial sobre la búsqueda de vida extraterrestre, que es uno de los temas de más actualidad ahora mismo en el mundo de la astronomía, claro que sí. Bueno, además veo que llevas la chuleta en la camiseta, ¿eh? Para que, a ti seguro que no se te olvida, pero a lo mejor a alguno le viene bien, ¿no?, tener ahí las constelaciones. Naturalmente, nosotros también vendemos estas camisetas aquí en el observatorio y son muy instructivas. Es decir, que si no te acuerdas de las constelaciones, las puedes mirar y las recuerdas aquí, ¿eh? Bueno, quería comentar también que ahí hacemos otras actividades que habitualmente, que hacemos también salidas a los pueblos, no solamente en el observatorio, sino que tenemos una actividad que se denomina Historias de los Cielos, que combina la observación astronómica con, bueno, pues con la mitología de las estrellas y las constelaciones, porque lo que hacemos es contar las constelaciones y las estrellas con un láser de alta potencia, contando las historias de la mitología griega que dieron lugar a esas constelaciones. Y es, bueno, pues un cuentacuentos bastante divertido, además. Así que, bueno, pues si hay gente en los pueblos, asociaciones, ayuntamientos que se animan a participar de la astronomía y a dar a implementar este tipo de actividad, pues ya saben que contacten con nosotros también. ¿Estáis abiertos todos los días durante el verano? Todos los días. Además de todos los días, pues aquí habitualmente, ya sobre todo a partir de julio-agosto, es normal que haya dos, tres sesiones todas las noches, como mínimo. Es la actividad habitual, todos los días. En vuestra página web, redes sociales y el teléfono pueden reservar una plaza, ¿no? Sí, efectivamente. En nuestro teléfono, sobre todo el 676-72-6045 y en la página web, que es www.ccborovia.com, allí pueden reservar perfectamente y seguir nuestras actividades. Hacernos preguntas, preguntar cómo se viene, cuándo, de qué manera, para reservar, o incluso hacernos preguntas sobre astronomía, sobre, bueno, muchas veces habéis noticias, ¿verdad?, que vemos en la televisión, que vemos en todos los sitios, no sabemos interpretarlas, o vemos cosas en el cielo, bueno, pues aquí está el observatorio para recibir también vuestras llamadas y vuestras sugerencias. Pero bueno, sin duda la joya de la corona es este pedazo de telescopio que tenemos por aquí. Sí, bueno, aquí en realidad tenemos varios telescopios, habéis visto, ¿eh? Tenemos lo que se llama, este a lo largo que veis, un telescopio refractor, que es un telescopio muy bueno para ver, por ejemplo, planetas. Tenemos este otro telescopio pequeño, que es una pequeña, pero gran maravilla, que es un telescopio solar, solo sirve para ver el sol, pero con un filtro especial de hidrógeno, para ver la cromosfera, y luego tenemos el telescopio grande, el Coyote, como se conoce, que es, bueno, pues un Smith-Cassegrain de 16 pulgadas, es un supertelescopio, un telescopio de investigación realmente, pero que nosotros usamos también para enseñar a todo el mundo. Bueno, sé que esto es complicado, pero para la gente que nos ve desde casa, ¿cómo funciona un poco?, ¿cuáles son las partes fundamentales que tiene? Bien, pues un telescopio tiene, sobre todo, dos partes fundamentales, una es la montura y otra es el tubo óptico. Con la montura lo que hacemos es poder ponerlo en su ángulo concreto, en su punto de vista concreto, a que haga el seguimiento de la Tierra, lo que hace es el seguimiento de la rotación terrestre. Esto es fundamental, porque, claro, si no hacemos el seguimiento de la rotación terrestre, ¿qué ocurre?, que los objetos los vamos perdiendo de campo, se van moviendo, ¿verdad?, en la dirección que se mueve la Tierra, ¿no?, bajo nuestro punto de vista de este a oeste, por eso es fundamental. Lo segundo elemento importante del telescopio fundamental es el tubo óptico en sí mismo, que es lo que nos da la observación. Claro, este tubo, pues como digo, es un tubo, bueno, un Smith-Cassegrine, es un telescopio concreto muy interesante, porque lo que tiene es una doble lente, o sea, tiene lentes y espejos. Tiene lo que se llama la lámina Smith en el exterior, luego la lente principal aquí en la base, y luego otra lente secundaria en la parte de arriba, de tal forma que al entrar la luz rebota, ¿verdad?, pasa por la lente, rebota en este espejo, vuelve a rebotar en el secundario y nos da la imagen de nuevo en el ojo, con lo cual, ¿qué hace? Multiplicar la distancia focal. De tal forma que lo que estáis viendo aquí de un telescopio de un metro de largo, en realidad es un equivalente a cuatro metros de largo, tiene cuatro metros de distancia focal. Podría ser incluso más grande. Oye, vamos a acercarnos por aquí, porque además este año, por los protocolos COVID, también estáis planteando la opción de que en una pantalla se pueda ver la imagen que se capta con el telescopio, para que lo pueda ver todo el mundo. Sí, efectivamente, esto lo incorporamos el año pasado, precisamente a partir del protocolo COVID, porque mirar por el telescopio tenía cierto riesgo, lo hacíamos también con acetatos, pero además así, pues digamos, aumentamos un poco la calidad de la observación, porque mientras la gente va mirando por un telescopio, los que no están mirando pueden ver la imagen también ahí en la pantalla, y nos permite explicar perfectamente lo que están viendo. Bueno, pues aquí cuentan con elementos muy sofisticados, como este telescopio, pero también con elementos mucho más sencillos, podemos observar el cielo y hacernos una idea de las constelaciones en cada momento del año. Esto que tenemos son planisferios. Cuéntanos, que además los vendéis aquí para que la gente pueda practicar o pueda salir a observar por su propio pie, sin necesidad de llevar este telescopio en el bolsillo, ¿no? Sí, bueno, evidentemente hay instrumentos muy complicados, y bueno, como el telescopio que tenemos aquí, al que podemos acceder solamente en sitios especiales, pero bueno, pues con instrumentos bastante más sencillos en casa, también podemos acercarnos al cielo. Bueno, esto es bastante simple, es un planisferio, este sirve para el hemisferio norte, y nada, simplemente, bueno, cada uno tiene una latitud, este nos valdría para toda la península, y bueno, es muy fácil, simplemente tenemos que poner el día, tenemos que mirar aquí, tenemos los días cada mes y las horas, entonces simplemente nosotros vamos girando el planisferio, lo ponemos en el día y la hora adecuada, y luego lo que tenemos que hacer es salir fuera y orientarnos, nos orientamos hacia el norte, y lo que vemos en este circulito es lo que vamos a tener en el cielo, ¿vale? Es un proceso un poco más complicado, pero bueno, aquí si viene la gente lo podemos explicar, exactamente cómo funciona y cómo hacerlo desde casa. Además aquí que tenemos un cielo espectacular, y que precisamente Borovia, ¿no? Por esa limpieza de los cielos es un sitio ideal para observar las estrellas, así que ya lo sabéis, el cielo cambia y este verano podéis venir a acercaros un poco más al mundo de la astronomía, aquí a este observatorio de Borovia, así que si os parece, yo lo que voy a hacer, que estoy deseando, es dejar el micrófono y quedarme un ratito por aquí para continuar aprendiendo y para asomarme a este telescopio. Muchas gracias. Pues seguro que Sara aprendió muchísimo en el observatorio de Borovia, pero no solo tiene Borovia ese maravilloso observatorio, sino que tiene muchas más cosas, y por eso, para contárnoslo, estamos aquí con el alcalde de Borovia, Javier Gómez, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Bueno, habéis preparado bastantes actividades para este verano y para el resto del año, ¿no? Bueno, tenemos todos los veranos, se organizan una serie de actividades, sobre todo una semana cultural, conjuntamente con la Asociación Cultural La Raya del pueblo de Borovia, y, pues aparte de lo que son las actividades también unas vinculadas con el observatorio que hemos podido ver, pues tenemos otra serie de actividades a lo largo del verano, pero centrado sobre todo en la semana cultural en torno del mes de agosto, entonces hay actividades musicales, hay también actividades de rutas, de senderismo, de teatro, etc., algunas cuantas cositas que, en fin, que para la gente que viene en el pueblo y que son visitantes, pues también hay que vinezar el verano, hay que hacer que el pueblo sea atractivo, que venga la gente, y el verano es el momento idóneo, porque es cuando más se acerca la gente a las zonas rurales. Bueno, y toda esa gente que nos esté viendo y que esté interesado en acercarse a Borovia para esta semana cultural, ¿dónde se pueden informar para saber las fechas o qué tipo de eventos se van a realizar? Bueno, pues ahora mismo estamos ultimando lo que es toda la programación, pero hay algunas cosas ya comprometidas en esa tercera semana, que principalmente va a haber teatro, una actividad de teatro que se llama Mamás, que es de Alma Teatro. Tenemos también actividades de... Tenemos un entorno increíble para la música clásica, que es en la ermita, que está a dos kilómetros del pueblo, un paraje que es la ermita de la Virgen de los Santos, y lo que es Gandalia, el paraje de Gandalia, que es la antigua mina de hierro. Entonces dentro de la ermita hacemos una actividad siempre de música clásica, con un grupo coordinadamente con la Diputación también. Luego también hacemos actividades en relaciones con el deporte. Tenemos un gran aliciente, que es Cristina Oviña, que es la jugadora, una de las líderes del equipo de baloncesto español, que veranea todos los años en Borovia. Es de allí, su madre es natural de allí, siempre está ahí. Tiene una frase que tenemos ahí apuntada en el salón de fiestas, que la dijo él en el periódico, un verano sin Borovia es un verano perdido. Es la frase clave para nosotros, para animar a todo el mundo a que venga ahí al pueblo. Tenemos rutas de senderismo, vamos a llenar, vamos a adaptarlo todo a lo que es la situación de la pandemia. Todos nos sabemos si todavía nos van a permitir liberar un poquito más o un poquito menos. Pero bueno, va a ser esa actividad deportiva, que es un torneo de tiros libres de baloncesto y muchas rutas senderistas y de BTT, porque por ahí pasan, por Borovia pasan varias rutas, del gran recorrido soliano, el GR86, también que este año también se ha suspendido, pero a nivel particular, individual, se puede hacer lo que es la Vuelta al Moncayo, que la organizan siempre desde la Asociación de Calcena, que es el GR260. También tenemos recorridos locales, es un recorrido que se hace a las Yeseras, es un recorrido local de allí mismo, del pueblo, y muchas actividades que vamos a ir conjuntando con la asociación y las vamos a realizar este verano y que animamos a todo el mundo a que acude al pueblo. Y allí, pues bueno, todo el mundo se lo pasa muy bien, el pueblo se llena de niños, de familiares, de visitantes, y que además tiene la oportunidad de ver, como estamos viendo ahí en las imágenes, un sitio espectacular, que es la antigua mina de hierro, que se ha creado una laguna preciosa, que es la laguna de la antigua mina Gandalia, que ahí, pues vamos, hay gente que va con sus barquitas y se da sus vueltecitas, su pirajua incluso, o también se puede uno bañar. No es que sea un lugar habilitado para el baño, porque en la provincia de Sola creo que solamente hay tres lugares, tres o cuatro lugares habilitados y vigilados para el baño, pero bueno, allí, pues hay vida y naturaleza, y todo el entorno se quedó muy restaurado, muy bien restaurado en su día, con el paraje de la ermita, que tenemos ahí un huerto botánico, con unas espantas, que hemos ido procurando llenas de contenido durante todo este tiempo, desde que se cerró la vina, en fin, se lo puede pasar uno bien, además tenemos el parque, lo que va a ser el futuro parque natural del Moncayo, que está al ladito, para entretenerse durante el día y luego, pues por la noche, si quiere, pues comer, cenar y acudir al observatorio astronómico, que se va a pasar muy bien, lo tenemos, somos estudiantes garantizados, porque hay mucha gente que hace este tipo de actividades. Vamos, que la oferta que tenéis es muy amplia y vamos barajando, o sea, coge muchos ramas, vaya, para todos los gustos, para rutas de senderismo, de BTT, también para ir a la laguna de forma independiente, ¿no? O sea, tenéis rutas de senderismo organizadas, que las hacéis vosotros, pero también podéis la gente, por si quiere ir por libre, por libre, claro, porque tiene los recorridos, que están marcados, señalizados, e incluso, pues nada más que entres en una página, de Quikiloc y demás, tienes muchos recorridos que están ahí. Hay otra actividad que siempre hacemos que no falla en el verano, que es la subir al Moncayo, vamos, hay una de las actividades que se programan, será por el 18, el 19 de agosto, que es una subida al Moncayo, que el año pasado fuimos 40 y tantas personas, que puede venir gente del pueblo, y gente que no sea del pueblo, que se puede incorporar con nosotros, y demás. También el año pasado hubo una subida al Moncayo, incluso para ver, no sé si este año están ahí mirando la programación, los del observatorio, los chicos que hay contratados allí, para hacer una, el año pasado, es que se hizo una observación solar, justo en el Moncayo, coincidiendo con un aniversario que había, de una eclisión solar que hubo, el año que conoció, Becker a Casta, precisamente, en el año 1860, y entonces se hizo ese tipo de actividades. También, ahora que lo estamos viendo, es que este año, nos la acabamos de traer, nos la acaban de traer, unos chicos del pueblo que viven en Pamplona, lo que es el Tristán de Luna, es decir, ese gigante es Tristán de Luna, que fue natural de Borovia, que fundó el primer asentamiento, en el actual territorio de Estados Unidos, que actualmente se llama Pensacola, y que allí, en Pensacola, lo que hacen las fiestas del pueblo, es la llegada del Tristán de Luna, de Ariadne en Barco, porque fue además, nombrado el primer gobernador de Florida, entonces, ahora va a recrear un personaje, pues a ver qué podemos hacer, hemos pensado hacer también una escultura de futuro ahí, sin buscar un lugar idóneo ahí en el pueblo, pero de momento hemos hecho lo que es el Tristán, tenemos varios cabezudos, vamos a hacer un día, precisamente nos vamos a hacer el recibimiento de Don Tristán de Luna, ahí en la figura del gigante, con los niños, y ya tenemos una actividad festiva, pero claro, estamos pendientes todos, de a ver cómo se desarrolla la pandemia, que se pueda hacer y que no, a ver cómo la hacemos para que no, cumpliendo los protocolos, para que no haya ningún tipo de riesgo de contagios y demás. Oye, pues lo del gigante y los cabezudos, seguro que encanta a todos, porque yo me acuerdo que cuando era pequeña, en un pueblo de Aragón, era tradicional todos los años en las fiestas, y yo lo recuerdo como algo de lo más divertido de todas las fiestas, así que esto seguramente que triunfe. A los niños desde luego lo que más les encanta, lo que más, de las cosas que más les atrae, les encanta, es cuando hemos sacado los cabezudos, que ahora además este año vamos a inaugurar a Don Tristán, a recibir a Don Tristán, para que vuelva al pueblo, desde allí, de las Américas, que se fue, y hacer un recorrido por el pueblo. Bueno, pues Javier, muchísimas gracias por traernos toda esta oferta cultural y deportiva, que tenéis para estos meses. Pero a lo largo de todo el año también hay más cosas, tenemos nuestros carnavales, con los zarrones del carnaval, que se va a promover para que sea bien de interés cultural y material de Castilla y León, tenemos las hogueras de Santa Lucía, que las llevamos a esperar el 13 de diciembre, tenemos también, siempre hacemos unas jornadas ecológicas, ya de las más tradicionales, más antiguas que hay en la provincia, en fin, a lo largo del año siempre hay cositas, siempre hay cositas para incentivar que la gente viva en el pueblo, y que la gente regrese al pueblo, y que para todos los visitantes que quieran, que serán siempre muy bienvenidos en el pueblo, encantados de recibirles. Y seguro que se acerca muchísima más gente ahora, que ya conocen todas estas, bueno, estas maravillas, sobre todo los parajes, porque la laguna, claro, aquí, por sensoria, la más conocida es la Laguna Negra, pero esta laguna también tiene muy buena pinta. Exactamente igual. Y tiene muy buena pinta, y sobre todo la antigua mina, a mí esas cosas me encantan muchísimo. Seguro que lo visito. Viene, se baña, y visita, y ya, pues estamos intentando, además, hacer una buena señal, una adecuada señalización del lugar, y buscar unos sitios un poquito más atractivos para estar y disfrutar. Pasar el día, ahora que llegan las altas temperaturas, pues es un punto maravilloso para pasar el día. Bueno, pues Javier, muchísimas gracias, y nosotros nos vamos unos minutitos a publicidad, pero volvemos en nada con más oferta deportiva para todo este verano. Llega, volvemos. Ya estamos aquí de nuevo, y lo hacemos con oferta deportiva para todos los gustos, y para eso me encuentro con Pedro García de Soria Aventura, que nos trae aquí, bueno, pues un montón de actividades para realizar este verano, y que no nos aburramos. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. ¿Quién nos has traído? Yo creo que, bueno, una gran variedad para todos los gustos, como he dicho. Vamos a empezar, yo creo que por una de las que más curiosidad pueden generar a la gente, que es la espeleología, ¿no? Sí, la espeleología al final es una actividad, pues no muy común entre la gente, es decir, no es accesible a todo el mundo, entonces, bueno, es una actividad muy bonita, que no se conoce mucho, y bueno, que nosotros desde la empresa ya llevamos mucho tiempo dando la oportunidad de que, de que la gente la conozca de una manera iniciada o de iniciación, para que, bueno, la gente pueda adentrarse, pueda ir en el mundo de la espeleología, pueda ver lo que, lo que la tierra genera por dentro, que muchas veces no nos lo imaginamos, todas esas formaciones que se ven en las fotografías que están pasando, bueno, esas, todo eso lo podemos ir viendo y explicando en la cueva lagaliana. Claro, vosotros trabajáis en la cueva lagaliana, ¿qué dificultad tiene más o menos esta? Bueno, es una cueva de desarrollo horizontal, o sea, tiene muy poquita dificultad, porque, bueno, es lo que comentábamos antes, que nosotros hacemos actividades para gente de iniciación, es decir, gente que no ha hecho, o prácticamente no ha tocado este mundo, estas actividades, entonces, bueno, lo que hacemos es introducirlos en esas actividades, para que las conozcan y tengan oportunidad luego de realizar otras actividades iguales o de mayor dificultad. ¿Podríamos visitar esta cueva por nuestra propia cuenta o supone algún riesgo? Es una cueva que el acceso está restringido, es decir, el acceso está restringido solo a visitas guiadas por parte de nuestra empresa, y en la que, bueno, las visitas se tienen que concertar con previa antelación, porque, sobre todo ahora en verano, hay mucha demanda para poder hacer este tipo de actividades, y en concreto la cueva, y bueno, hay otro tipo de cuevas que sí que están abiertas, y que se pueden hacer de manera autónoma, pero claro, siempre que tenemos unos conocimientos técnicos adecuados para la actividad que vamos a desarrollar. Claro, porque luego el equipo también es muy importante llevar uno adecuado, porque al final te estás poniendo la vida en riesgo. Correcto, o sea, mucha gente que hace actividades de estas, o que quiere hacer actividades de estas, muchas veces no va con los conocimientos ni con el material adecuado, entonces nosotros siempre decimos que este tipo de actividades, si no tienes el conocimiento adecuado, es mejor contratar un guía para poder realizarlas, porque te va a llevar seguro, te va a llevar con el material correcto, si hay un riesgo, un problema, te vas a ver sacar de ese problema enseguida, entonces bueno, que es mucho mejor contratar una empresa o un guía en este caso, para poder hacer alguna actividad, si no tenemos los conocimientos técnicos ni material adecuado para hacerla. Bueno, ahí estábamos viendo algunas imágenes de esta cueva galeana, vosotros os explicáis también en plan las formaciones. Sí, nosotros es una visita guiada, hacemos dos tipos de visita, una visita de iniciación, para la gente que no ha hecho nada en el mundo de la espeleología, que son unas dos horas, dos horas y media más o menos de actividad, nosotros les ponemos todo el material que se necesita para la actividad, es decir, el cliente solo tiene que venir con su ropa, su calzado adecuado, que nosotros se lo indicamos, y nada más. Y luego hacemos otra visita, que es la de aventura, que ya son tres horas, tres horas y media, en la cual ya, pues bueno, nos adentramos mucho más en el mundo de la espeleología, hacemos un rappel dentro de la cueva, bueno, hacemos un poco más gustosa la visita, para gente que ya quiere un poquito más. Más aventurera, ¿no? Más aventurera, más de adrenalina, porque el rappel, la verdad que, a veces se intimida un poquito, y más a oscuras, porque claro, no es lo mismo hacerlo con luz, que hacerlo... Eso es verdad, eso es verdad, porque muchas veces el rappel, cuando lo hacemos en el exterior, tienes mucha luz, tienes mucha información de lo que hay por debajo, sin embargo, en la cueva no es así, un rappel en el exterior de 12 metros, en la cueva, pues es muy distinto, porque no tienes esa sensación de vacío, ni bueno, las sensaciones cambian. Bueno, y del interior de la tierra, nos vamos al exterior, al agua, porque también ofrecéis windsurf, ¿no? Sí, ofrecemos varias actividades de acuáticas, teniendo el envase de la cuerda del pozo, aquí cerquita de Soria, pues realizamos actividades de windsurf, actividades de vela, y el tema del kayak, que son las tres actividades que realizamos allí en el pantano. Y también hacéis campamentos de vela, ¿no? Sí, ahora mismo vengo yo de allí, de los campamentos de chicos de 15 a 17 años, para la Junta de Castilla y León, y son unos campamentos puramente de vela, en los que aprenden a manejar un barco, empiezan a... aprenden a volar, aprenden a hacer windsurf, a manejar los kayak, o sea, están todo el día haciendo batías náuticas. Y a ellos les encantará seguramente. Seguro, seguro. Sí, sí, yo te comentaba que yo había hecho windsurf también en un campamento, y me lo pasé genial. O sea, yo he hecho muchas cosas, luego no me he especializado en nada, pero yo por hacer, vamos, me apunto a un bombardeo. También la escalada, que aquí en Soria hay bastante aficionado, ¿no? Sí, en Soria hay bastante aficionado a la escalada, y gente que escala muy bien y mucho, con mucho grado, y bueno, ahí tenemos varios sectores o varias escuelas para poder practicarlo en muchos sitios. Entonces es una actividad que particularmente en Soria se practica bastante, y hay bastante afición, y luego, bueno, pues nosotros como empresa lo ofrecemos igual. Es verdad que es una actividad que mayormente la trabajamos para escolares, iniciando a los chicos a que hayan otro tipo de ocio, otro tipo de alternativas a otros deportes, y es un deporte que engancha mucho la escalada, es una actividad que a los chicos les engancha. O sea, parece que no les va a gustar, pero luego en cuanto empiezan a subir, empiezan a ver el tour y las sensaciones que transmite, pues sí que les engancha. ¿Y en qué puntos podríamos realizar escalada de toda la provincia? Bueno, hay muchos puntos, tenemos desde, justo aquí en Fuente de Toba, tenemos una escuela bastante grande con vías de escalada, tenemos Cobaleda, tenemos Avioncillo, está Vox también, o sea que hay bastantes puntos donde se pueda practicar. ¿Y todos de iniciación o ya hay alguno que sea más difícil para allá? Hay diferentes grados, en todas las escuelas hay diferentes grados, y que es verdad que para iniciarse, bueno, aquí en Fuente de Toba sí que nosotros esas fotos que estamos viendo, pues son de la escuela de Fuente de Toba, que es donde nosotros llevamos a los escolares, y luego pues depende de cada escuela, pues hay grados de dificultad diferentes para poder practicar. Y bueno, muy relacionado a ello, también las vías ferratas, que aquí pues, pues oye, hay bastantes, ¿no? Sí, bueno, aquí en Soria tenemos la de reciente, bueno, hace dos o tres años que se hizo la de Cuerda de la Graja de Duruelo, y luego pues tenemos una cerquita en Huerta del Rey, que es ya provincia de Burgos, tenemos otra en Espeja, es el Marcelino, o sea que bueno, sí que hay una, ahora en poco tiempo hay una oferta creciente sobre las vías ferratas, que es un turismo, una actividad que bueno, que ya es más al alcance de gente no iniciada como la escalada, que ya se necesita unos conocimientos mayores, que a las vías ferratas. ¿Y pueden ir algún niño en alguna vía ferrata de estas? Sí, bueno, ahí los niños sobre todo nos limita por el tema del material, porque al final los materiales con los que se utilizan en las vías ferratas, que son los disipadores, pues nos marcan los kilos mínimos para que un niño pueda subir, que son 40 kilos, entonces bueno, si un niño tiene ese peso, no tenemos ningún problema en poderlo subir a la vía ferrata. Claro, bueno, eso ya depende de si es más flaquito o no. Según cómo crece, que ahora, bueno, los niños crecen bastante rápido, ¿eh? Sí. Y también parques de cuerdas, para seguir por los aires, ¿no? Un poco. Sí, al final, bueno, estas empresas como la nuestra, muchas de las actividades que tenemos son actividades en altura, y una de esas es el parque, el parque de cuerdas de la movable. Es un parque que ya llevamos gestionando muchos años, en el que tiene una oferta, o sea, que hay una demanda bastante importante, tanto de colectivos, colegios, institutos, asociaciones, como de gente particular. Y es un parque, bueno, que está adaptado a la edad de cada participante, porque hay tres circuitos diferentes, uno para niños de 4 a 8 años, otro para mayores de 9, y otro para mayores de 16. Entonces, bueno, tanto de los más pequeñitos hasta los más mayores, pueden disfrutar todos en familia en el parque de cuerdas. Bueno, es que tenéis un montón de cosas, también tenéis paintball, ¿no? Sí. Esto le gusta mucho a los niños. Sí, el paintball al final es una actividad que trabajamos muchísimo, sobre todo con grupos de amigos, en la época de la primavera, sobre todo con despedidas de solteros, se trabaja mucho, y es una actividad que sí que es verdad que trabajamos. Luego, aparte, tenemos un campo móvil que también desplazamos a los pueblos que nos lo piden, para las fiestas o los eventos que ellos quieran, y nos desplazamos ahí con un campo móvil hinchable para poder llevarlo al lugar que se nos requiera. Claro, es la libertad de que con que haya un campo, pues, y a arbustos, Para protegerte un poco. Normalmente, o que haya un campo abierto, o sea, incluso campos de fútbol donde solemos preparar, pues preparamos actividades incluso de 90 a 100 personas, para en un mismo día. ¡Jugar! Pues eso es un... Vamos, que no paráis, ¿eh? No, no, en esta época no hay descanso. Bueno, y nos vamos a ir a algo más relajadito, como el senderismo o las rutas en kayak, ¿no? Sí, bueno, el senderismo al final es una actividad que aquí en Soria es un paraíso, bueno, para todo este tipo de actividades, pero el senderismo también, porque tenemos lugares como el Parque Natural de Cenderrey Lobos, tenemos Laguna Negra, Urbión, el Cañón de Garagüeta, o sea, la Cebal de Garagüeta, el Cañón de Caracena, bueno, que son muy atractivos para cualquier persona, tanto gente de aquí, que incluso muchas veces no conoce las cosas ni las rutas que tenemos aquí, como para la gente que viene fuera a visitarnos. Y el tiro al arco que estamos haciendo ahora en pantalla, también lo ofertáis, ¿esto tiene muy buena acogida? Porque claro, la gente dirá, bueno, pues es un poquito más calmado de todas las actividades que tenéis al final. Sí, es verdad que, bueno, es una actividad que se trabaja con gente que no le gusta en todas las alturas, o que busca menos adrenalina y busca algo más tranquilo, y sobre todo es una actividad que trabajamos mucho con colectivos, con escolares, porque al final son actividades suplementarias, con las que si viene un grupo de 50 niños de un colegio, pues hacemos tres o cuatro actividades, y una de ellas suele ser el tiro con arco, la orientación, bueno, es una actividad que se trabaja mucho con escolares. Claro, bueno, te quería preguntar así un poco, yo un poco gotilla, si alguna vez en alguna vía cerrada, en alguna escalada, ha habido alguien que se ha quedado ahí paralizado del miedo, o alguna cosa así. Sí, suele pasar, o sea, al final, es lo que te decía, la gente que no ha hecho nunca una actividad como esta, pues lo más normal es que, primero, la incertidumbre del qué va a ser la actividad, que todo el mundo no está preparado para hacer cualquier actividad, entonces, bueno, sí que es verdad que hay veces que empiezas una actividad, y ahí en un grupo de 10 puede haber una persona que no le guste la actividad, o que no le dé vértigo, o que no quiera continuar, y bueno, pues hay que saber solventar el problema, y bajar a esa persona de la actividad si está en altura, y ya está. Claro, ya en la cueva es un poquito más difícil. La cueva es más complicado, sí, en la cueva, bueno, hay que pensárselo dos veces, hay que pensárselo antes de entrar, sí. Bueno, si eres la de iniciación, no tanto, pero ya la aventura ya de tres horas, igual pasarlo mal tres horas, no es un trato de buen gusto, la verdad. Bueno, pues Pedro, muchísimas gracias por traernos toda esta oferta que tenéis aquí en Soria Aventura, la verdad que tiene muy buena pinta, yo seguramente haga algo este verano, que a mí estas cosas me encantan, y nosotros nos vamos otros minutitos a publicidad, pero en nada volvemos con mucho más, porque todavía queda bastante de programa por delante. Vuelta y lo hacemos hablando de toros, porque bueno, yo os lo he recordado durante toda la semana, pero por si hay alguno que se ha quedado rezagado, yo se lo recuerdo. Este fin de semana llega la Feria de Toros a Soria, el sábado torearán seis toros de Román Sorando de su ganadería, y los toreros serán Diego Urdiales, Emilio de Justo y Juan Ortega, y el domingo 11 también habrá seis toros, pero esta vez del Capea. Habrá un mano a mano entre Diego Ventura y Leonardo Hernández, así que si todavía no tenéis vuestra entrada, pues id a la taquilla, porque seguro que alguna queda por ahí para disfrutar de un fin de semana de toros. Y hablando de toros, seguimos porque el sábado pasado hubo una corrida de toros mixta en el Burgo de Osma, donde hubo seis toros a cargo de Sergio Pérez, Sánchez Vara y Rubén Sanz. Al final lo hicieron, bueno, fue una maravilla de espectáculo, y entre los tres hubo corte de nueve orejas y dos rabos en esta corrida. Bueno, pues vamos a ver cómo transcurrió. El Burgo de Osma acogió una entretenida tarde de toros el pasado sábado con una corrida mixta y con una entrada de aproximadamente 800 aficionados que llenaron algo más de media plaza. Tarde muy calurosa en la que se lidiaron seis toros de la ganadería de Sánchez Herrero para el rejoneador Sergio Pérez de Madre Burjense, el alcalarreño Sánchez Vara y el soriano Rubén Sanz. El primer toro de la tarde salió con mucha fuerza. Sergio Pérez demostró mucha clase sobre el caballo, haciéndose enseguida con los vítores del respetable. Con su primer toro cortó una oreja. Su toreo a caballo es clásico y demostró un gran dominio de la técnica. Muy pegado siempre al toro, demostró solvencia y saber estar. El segundo toro para Sánchez Vara se mostró muy voluntarioso con el capote en quites por Chicuelinas y Navarras. Destacó su estilo y destreza con las banderillas, con la muleta faena derechista, y remató la faena con una certera estocada que le valió las dos orejas. El tercer toro, castaño, noble pero algo falto de fuerza. Rubén Sanz se encontró cómodo toreando al natural. Se le vio relajado ante su público frente a un toro que perdía fuerza en cada pase. Faena predominante al natural. Mató a la primera y con elegancia, lo que le valió las dos orejas y el rabo. No pasó desapercibido el traje de Rubén, que estrenaba un vestido catafalco. Ofreció sus trofeos al público y los aficionados más jóvenes incluso peleaban por hacerse con ellos, mientras esperaban la salida del cuarto. El cuarto toro, de nuevo para el rejoneador a caballo, Sergio Pérez, con una doma clásica y que se recreó con las banderillas. Mata a la primera a un cuarto toro que le ayudó más que el primero. Fue premiado con las dos orejas y el rabo. Este joven se llevó gran parte de la atención del público en la tarde y todo parece indicar que tiene un muy prometedor futuro. El quinto toro para Sánchez Vara y que brindó al soriano Rubén Sanz. Muchos muletazos y buena disposición ante el animal que toreó a la Verónica. Al pinchar y matar tras estocada, cortó en esta ocasión las dos orejas. El cinqueño que cerraba la tarde fue sin duda el toro más complicado y deslucido del festejo. Se quedaba corto y no permitía finalizar los muletazos del matador. Rubén Sanz, sin embargo, no se desánimó y consiguió algún muletazo que arrancaba los vitores de la plaza. Toro a contraestilo que no se lo puso nada fácil. Con la espada llegaban los mayores problemas para el soriano. Se le quedó baja por lo que tuvo que descabellar. Lo hizo varias veces y sin fortuna. Brindó el toro al exalcalde Miguel Cobo. Y a pesar del final deslucido, el público reconoció su faena con aplausos y la salida a hombros de los tres toreros de la plaza del Burgo de Osma. Ya veis que fue una tarde de toros espectacular para todos aquellos que se acercaron al Burgo de Osma para ver esta corrida de toros. Seguro que salieron encantados porque los tres toreros, aunque el último costó un poquito, pero lo hicieron genial. Cambiamos completamente de tema y ya lo estáis viendo con esta imagen de justicia para Samuel. Es algo que está en boca de todos durante esta última semana. Desgraciadamente, en la Coruña, este joven de 24 años, por su orientación sexual, al final por una paliza la acabaron matando. Nosotros hemos querido salir a las calles de Soria para preguntar a la población. Ya han pasado muchos años desde que se empezó a visibilizar la gente del colectivo LGTBI en las calles, que estas cosas no deberían de seguir pasando, pero hemos salido a las calles de Soria para comprobar si alguna persona se ha sentido amenazada o si conocen a alguien que, lamentablemente, haya sido insultado o incluso amenazado o no sé si agredido. Vamos a ver qué nos han contado. ¿Alguna vez en tu día a día has presenciado alguna situación homófoba con algún amigo, con algún familiar, algún conocido? ¿Y cómo ha sido? Hombre, pues de salir de fiesta y que de repente estés bailando, pues igual con amigos o con amigas o que se empiecen a besar mis amigas o algo y escuchar cosas como, mira ese maricón de mierda, mira esas tías, qué asco, no sé qué, pero muchas veces. Yo creo que sí, pero no de una manera tan radical, pero los insultos como maricón... Sí, es que soy profe y en el cole pues hay que trabajar bastante eso. Entonces sí que veo situaciones que dices, ostras, o nos ponemos las pilas o vamos mal, vamos muy mal. Sí, sí he presenciado alguna vez, pero por desgracia no hemos podido hacer nada, ¿sabes? A mí me parece que está mal, pero bueno, es algo que lamento, pero que yo no pude intervenir en lo de Samuel. En el colegio, pero no me acuerdo ya, la verdad. En el colegio, sí, en el instituto. ¿Cómo era o recordáis algún insulto? Pero eran más cosas, insultos, pero tampoco agresiones y tal, más pues si es gay, maricón, cosas así. Me parece fatal porque es todo muy respetable, hay que respetar a todo el mundo, sea de las ideas que sea, en todos los sentidos. ¿Cómo crees que los jóvenes podríamos cambiar un poco esta situación? Pues hombre, tú cuando sales y escuchas cualquier comentario de estos, pues responder, porque al final si lo vamos normalizando la gente no se da cuenta. En el ámbito educativo me parece que la educación tiene que mejorar porque no hay mucha información sobre esto y hay que normalizarlo más. Desde pequeños hay que educarles a que tienen que respetar a todo el mundo, sea del color que sea, de la idea que sea. Pues que no hay que discriminar a nadie, cada uno es como es y hasta no importa el género que tengas, sino como sea de persona hoy y tal. Yo creo que es un poco la educación de los padres. Pues con educación, educación desde los coles, desde casa y educación sexual a tope y hablándoles de respeto siempre, porque si no, no vamos a parar esto. Y no solo en las calles hay indignación, sino que a nivel nacional también se ha levantado la polémica y por eso he traído aquí a Clara Ramos para que nos enseñe cómo han ardido las redes a raíz de este hecho tan catastrófico que ha pasado. Bueno, pues como hemos puesto aquí muy bien en pantalla, se han creado todo un movimiento en redes sociales, todo un hashtag pidiendo precisamente eso, justicia para Samuel. Es un movimiento que iniciaron en un primer momento todos sus amigos y sus familiares pidiendo que el culpable no quede impune. Y al que se han unido, bueno, miles y miles y miles de personas y ha habido un montón de manifestaciones en todos los puntos de España y no solamente en las calles, como bien has dicho, también en las redes sociales. Empezando, bueno, desde Instagram hasta Twitter, en todas las redes sociales ha habido mensajes para el apoyo. Aquí lo estamos viendo, bueno, por ejemplo, se han creado pues muchas comparaciones, ¿no? Aquí veíamos una comparación que decían que después de tanto tiempo, que a Lorca también le mataron al mismo grito, no lo vamos a repetir, pero que es el mismo que luego le han gritaron a Samuel. Y luego le han pasado que a la gente le siga sorprendiendo que a pesar de avanzar en el tiempo como sociedad, pues no avancemos de mentalidad, que es una pena. Y se han creado un montón de imágenes, de montajes gráficos en Instagram, como por ejemplo también de Moderna del Pueblo, que es una cuenta pues muy famosa. Siempre que hay algún tipo de manifestación o de movilización así social crea una ilustración y bueno, pues en este caso quiere reivindicar un poco ese mensaje de seas como seas, sé tú mismo, ¿no? Que no te tengas que sentir cohibido nunca que pases delante de alguien o sea de noche, sea de día. Y bueno, yo creo que es un mensaje muy importante para trasladárselo a todo el mundo, ¿no? Claro, que no hay que tener miedo al final, ¿no? Cuando estás andando por la calle solo, que de que te vayan a pegar o de que te vayan a amenazar, que nadie tiene que sentirse coaccionado al final. Eso es, al final pues sentirte libre de ser quien eres, de llevar la ropa que quieras llevar y de comportarte pues como tú eres, ¿no? Y de ser libre. Aquí también se han creado muchísimas imágenes de las manifestaciones que estos días están teniendo lugar en muchas partes de España, con esas pancartas que seguramente muchos ya en sus casas las habrán visto, ¿no? En imágenes, bueno, en la televisión están llenas de ellas. Sí, bueno, una de las cosas que decía mucho era que, bueno, lo pone en esta imagen, lo que te llaman mientras te matan, que importa, porque al final, pues oye, no hay que matar a nadie, pero mucho menos por tu orientación sexual. Y esta imagen lo plasma muy bien, bueno, todas las anteriores también. O intentando como justificar, ¿no? Tus actos, simplemente por utilizar una palabra, bueno. Pues a ver, vamos a pasar a la siguiente imagen. Bueno, aquí sale la palabra. Pero bueno, que al final todas son imágenes que reivindican lo mismo, pero que sí que han encendido las redes. De hecho, yo no he parado de ver mensajes e historias en Instagram diciendo estos hechos, que no se puede asesinar a nadie por ser gay, por ser lesbiana, por la orientación sexual que tú tengas, ni por ser de una forma o por ser por otra, porque al final... Esta cuenta, eso es, incluso es de, bueno, pues de psicólogos, ¿no? Que intentan, pues precisamente eso, normalizar, darle visibilidad y hacerle ver a la gente que es algo normal, que no tenemos por qué escandalizarnos, por decirlo de alguna forma, ante una orientación sexual de un tipo o de otro, ¿no? No, claro, al final pues cada uno es como es y hay que aceptarlo. Es una cosa que decían, en los totales que hemos cogido, en esas imágenes de en Soria, era que la gente decía que había que educar, y es que eso es muy importante, porque la gente, hay muchas familias que todavía creen que la educación se imparte en las escuelas, y no, la educación viene desde los hogares, y es ahí donde se inculcan esos valores de odio o de respeto, entonces hay que empezar desde muy pequeñitos, porque luego pasan cosas como esta, y de una muerte, pues ya no hay solución. Precisamente, hablamos con una profesora, una mujer lo decía, ¿no? Yo soy profe, y la educación sexual en las escuelas es muy importante, y a lo mejor, pues falta un poquito de eso, ¿no? Porque se nos olvida que ese aspecto pues también es importante, y quizá pues los padres, los niños cuando son pequeños, no se sacan esos temas, ¿no? O quizá pues ellos no le dan tanta importancia, hasta que luego pasan cosas como estas, ¿no? Y te das cuenta de que es necesario. También hemos buscado, porque también influencers y famosos, se han volcado con esto de justicia para Samuel. Eso es, con el hashtag en Twitter. Bueno, por ejemplo, Maxim Huerta dejaba claro ahí en mayúsculas, lo han asesinado, porque muchísima gente pues también hablaba de, bueno, muerte, muerte, pero Samuel tenía 24 años y toda la vida por delante, y bueno, quieren pues dar un poco a conocer pues esa idea de lo matan al grito de... No, sí, claro. Bueno, vamos a ver otro también, otro famoso que también, pues Ismael Serrano. Es que todos buscan justicia al final, todos ponen la palabra que nadie debería recibir ese insulto. Por ejemplo, Ismael también asimilaba, simulaba esta muerte con la de Lorca, que tú has estado comentando antes. Sí, porque es que parece mentira que después de tantos años una persona haya muerto con el mismo grito al final, ¿no sabes? O sea, es algo que, pues... Es bueno, Lorca también decían así por apoyar a la República, ¿no? Y decían que había más motivos, pero bueno. Pero bueno, uno de los gritos pues... Eso es. No sé si tenemos más imágenes. Otro de los famosos también, sí, sí, bueno, ha habido muchísimos también de políticos, que incluso el padre de Samuel pedía, por favor, que no se hiciese tanta política con lo sucedido, porque al final, pues bueno, ya sabemos cómo son los políticos de turno, ¿no? Que siempre utilizan estos temas para llevárselos donde les apetece. Por ejemplo, aquí la actriz Itziar Castro también dejaba claro, lo han asesinado, como hemos dicho antes de Maxim, y con ese hashtag de Justicia para Samuel, que, bueno, fue trending topic durante el día y los siguientes. No, sí, sí, sigue siéndolo y yo creo que hasta que no haya justicia. De hecho, hoy pues han arrestado a un cuarto involucrado en esta paliza que le dieron a Samuel y me da a mí que van a seguir saliendo nuevas personas que se vieron, bueno, que... En las cámaras de seguridad. Claro, y había testigos porque al final hubo un grupo de gente de entre 30 años, más o menos, que intentó auxiliarle, pero era imposible porque, como dicen ahí, le asesinaron. Bueno, no sé si tienes alguna imagen más o... Anabel Alonso, por ejemplo, lo humorista también, dejó además una foto, incluso recalcó el España 2021, ¿no?, que nos sigue como sorprendiendo. Y creo que hay otra foto más de algún otro famoso, me parece que también estaba Alejandro Sanz, también con ese hashtag de justiciaparasamuel, con un montón de reacciones también cada uno de los tuits, obviamente, porque, bueno, pues todo el mundo se está volcando en el apoyo, ¿no?, del movimiento. Y me parece que hay una foto más, alguna reacción... Alberto Velasco. Alberto Velasco, eso es. Y, bueno, pues también muchas de estas personas que se identifican con Samuel, ¿no?, y que también se, por decir de alguna forma, pues se incluyen dentro de este colectivo, pues empatizan, ¿no?, y dan esa idea de podríamos ser cualquiera, podría pasarle a cualquiera de las personas, a un familiar tuyo, a un amigo tuyo, ¿no?, y, bueno, pues esa idea de empatizar, ¿no?, y de pedir justicia. Bueno, claro, bueno, pues Clara, pues muchísimas gracias, esperemos que se haga justicia de verdad para Samuel y, bueno, sobre todo para la familia, que ahora está viviendo, pues unos momentos muy duros, mucho ánimo también a amigos y, pues gente que le conociese. Y, bueno, nosotros seguimos con algo un poquito más alegre. Muchísimas gracias, Clara, por traernos estas, bueno, estas reacciones, lamentablemente. Pero, bueno, seguimos con el concurso de teatro Epona, que ya os he estado diciendo durante toda la semana que estamos haciendo un sorteo de una entrada doble para la obra de teatro por todos los dioses. Participar es muy sencillo, solo tenéis que entrar en nuestro Instagram, arroba laochosoria, ochomagazinsoria-laochosoria, y responder a una sencilla pregunta que os hacemos allí, que es quién protagoniza esta obra de teatro. Como ya os he adelantado, en el mismo vídeo que ponemos en la publicación damos la respuesta, así que es muy sencillo. Junto a esa respuesta tenéis que comentar y, bueno, pues mencionar a esa persona con la que queréis disfrutar de esta maravillosa obra de teatro que se va a representar en el Burgo de Osma, en este Festival Epona. Podéis participar todas las veces que queráis. Ya he visto algún comentario que menciona aquí a la respuesta, incluso al protagonista, le menciona como acompañante. Oye, mucha suerte, yo no sé si te acompañará, pero creo que tiene que representar la obra de teatro. Pero bueno, que aún así, que me ha parecido muy gracioso este detalle y quería compartirlo con todos vosotros. Pero bueno, que hay que participar, que el sorteo finaliza mañana por la mañana. Todavía tenéis oportunidad de optar a esta entrada doble para disfrutar de esta maravillosa obra de teatro. Y ya sabéis que es contestar a esta preguntita que es muy sencilla. Y no me quería despedir de vosotros sin tampoco deciros que en el Burgo de Osma sigue estando la exposición de esta casa, del Día de Soria, crónica gráfica, cinco años. Uy, en Almazán, que ya me he quedado yo en el Burgo de Osma. No, no, tenemos que viajar hasta Almazán. No sé por qué se... Yo ya me lanzo y me voy de viaje por ahí. No, pues es en Almazán, en el Centro Cultural Tirso de Molina. La exposición crónica gráfica, cinco años de historia. Estará hasta el 23 de julio, hasta esa fecha podréis disfrutar de ella, en un horario de mañana, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Y bueno, de lunes a viernes, los fines de semana, pues ya dejamos descansar al Centro Cultural. Pero bueno, que el resto de la semana tenéis la oportunidad de visitar estas maravillosas fotografías de esta exposición. Así que allí os esperan. Y nosotros nos vamos porque, bueno, ya llevamos aquí un bastante tiempo de programa. Yo creo que es hora de descansar, de que nos levantemos del sofá, nos activemos y salgamos que hoy hace un día maravilloso para recorrer las calles de Soria y hacer un poquito de deporte o andar o irnos a tomar algo con amigos, que nunca viene mal ahora en veranito. Así que nada, nosotros nos vamos, pero volvemos mañana a la misma hora, a las 4 de la tarde. Aquí os esperamos con mucho más contenido ya para finalizar la semana, que nada, ya es sábado. Así que nada, hasta mañana, un beso y aquí os espero. ¡Gracias!